Nosotros también estaremos ya implantando, y en breve se hablaba mucho y se especulaba en lo que refería y recuerdo a los famosos ferry turísticos. Bueno, Guaranda va a tener, y ya esta será una sorpresa probablemente en los próximos meses, los autoferros o ferry turísticos, el autoferre que se llama, que son modelos de estos vagones de tren que va a recorrer la ciudad, no solo turísticamente, Marcos, sino que también va a posibilitar de que Guaranda se potencialice en el ámbito turístico y que nuestros niños, nuestros adultos mayores también y los ciudadanos podamos recorrer por la ciudad, lo que va a significar este recorrido del autoferre en nuestra ciudad. Usted lo está visualizando, obviamente los amigos que nos escuchan no pueden visualizar, pero creo que Marcos dará su punto de vista. Vamos un poco ya a recuperar lo que en su momento pudo y no haber sido el paso del tren o del ferrocarril por Guaranda. Yo creo que esto va a hacer que Guaranda tenga en este un referente de... Autoferro. El autoferro, efectivamente, el ferro turístico, como yo lo llamé en función de la propuesta, que va a circular en su momento, para quienes quieran incluso transitar en él, van a tener la oportunidad de hacerlo, habrán paradas en la ciudad y en el recorrido, habrá incluso un guía turístico o una guía turística, en convenio con la Universidad Estatal de Bolívar para que haga conocer no solo a quienes... Ahí tenemos la carrera de turismo, yo te la dije. ...sino a quienes vivimos acá, de las bondades, de la potencialidad turística que tiene Guaranda.